La voluntad de este Gobierno ha sido la de acercar la realidad de la calle al Gobierno, pero a la vez acercar el Gobierno a la realidad de la calle. Poner a la ciudadanía en el centro es una práctica que debemos poner en valor que nos dedicamos al servicio público, bien sea Gobierno, bien sea en entidades locales. Porque la participación ciudadana, y hay que resaltar el término de ciudadana, es una herramienta clave para el diseño de políticas y servicios públicos. Debe plantearse siempre desde la devolución de resultados. Eso hace que esas políticas y esos servicios estén más legitimados y más cercanos a las necesidades reales de quienes van a ser los destinatarios de esos servicios, de esas prestaciones o de esas normas. Además, la participación es un elemento nuclear para recuperar la confianza de la ciudadanía, para tejer redes estables de colaboración, en definitiva, para hacer más y mejor sociedad. Pero no cualquier tipo de sociedad. La participación ciudadana, bien ejercida, ayuda a crear comunidades sustentadas en valores democráticos, comunidades maduras, corresponsables y comprometidas. Si algo hemos aprendido estos años como servidores públicos es que las sociedades donde se fomenta la opinión, esas sociedades donde se fomenta el debate, la participación, la escucha, son sociedades más fuertes. Aceptan mejor la diversidad y como son más favorables al consenso, presentan una convivencia más pacífica.